Bien, buenas tardes desde acá, desde Costa Rica, desde San José. Bienvenidos a una edición más de Cine para Crecer, como todos los martes a las seis y media de la tarde, horas por Costa Rica. Les acompañamos en este espacio donde queremos hablar del cine, del celuloide, pero no solamente desde el punto de vista de entretenimiento, que sin duda alguna es una de las funciones, una de las áreas, una de las dimensiones del cine, sino de la que yo considero tal vez más importante, que es la dimensión del aprendizaje, del crecimiento. Cómo estas grandes películas, estos grandes directores, estos grandes guionistas, estos extraordinarios actores y actrices, pues nos ayudan a convertirnos en mejores personas a través de toda la historia de la cinematografía. Siempre les recomendamos que para este espacio, pues tengan, además de unos gallitos, unas palomitas de maíz o una copa, como le digan en tu país, pues tengas un blog de notas, porque vamos a hablar, vamos a hablar sobre estas películas. Nos estamos conectando el día de hoy bajo, bajo esta situación que está viviendo el planeta, pues y desde acá, desde Cine para Crecer, les hacemos las recomendaciones de rigor, pues que nunca están de más. Por favor, vamos a contribuir, vamos a colaborar para que esta pandemia dure lo menos posible y más pronto que tarde podamos regresar todos a nuestras actividades y a poder abrazar a nuestros vecinos y amigos. Tal vez en este momento en el cual nos obligamos a estar lejos, a estar dejados por situaciones, pues por todo conocidas, es cuando empezamos a darnos cuenta de lo agradable, de lo simbólico y de lo reconfortante que puede ser un abrazo o un beso. Ojalá y pronto podamos volver a abrazarnos todos, sí, sin temor. Esto va a pasar, sin duda alguna, como han pasado tantas situaciones difíciles y ojalá y nos deje una posibilidad de crecer y de convertirnos en mejores personas, como la película de la cual vamos a hablar hoy. Así que desde ya les doy bienvenida a Cine para Crecer. Y vamos a hablar de una película que para mí es muy importante porque una de las áreas que yo trabajo y que me gusta mucho trabajar además, no solamente a nivel personal, sino especialmente a nivel empresarial, porque me parece que es un tema que en todas las empresas debe estar presente, es el tema de la ética. Y cuando trabajo la ética en las empresas, cuando veo un taller de ética o alguna conferencia de ética, invariablemente utilizo escenas de esta película, de la cual vamos a hablar hoy. Esta cinta es Medidas Extremas, una película de 1996 que está basada en una novela que lleva el mismo nombre, que fue publicada en el año 91, si no me falle la memoria, y cuyo autor fue Michael Palmer. Medidas Extremas es una película que se puede catalogar como de suspenso, un suspenso psicológico muy bien llevado, con una atmósfera muy bien montada. Esa película que te mantiene al vilo, si no sabes de qué trata. Esa película que muchas veces te voltea las cosas y te la presenta de una manera distinta, sin exageraciones. Y bueno, por esa razón es una gran cinta para quienes les gusta el género del suspenso. Pero más allá del suspenso, va a ser una película que nos va a dar lecciones muy interesantes sobre ética, sobre lo que es la ética y sobre la responsabilidad que como personas tenemos cuando de una u otra forma manejamos el poder o tenemos el poder. Por eso es una película tan interesante que quise traer en esta oportunidad para conversar y para crecer y para fortalecerlos. Medidas Extremas es una película haciendo una pequeña sinopsis que va a narrar una situación entre dos doctores. Por un lado tenemos al doctor Gay Lufan, que es un médico inglés, que está en Estados Unidos en un hospital y que se ha ganado la posibilidad de ir a uno de los centros más importantes de investigación de los Estados Unidos. Este médico que es muy bueno y que además tiene detrás de sí un antecedente de una situación muy difícil con su padre, quien también fue médico, que perdió su licencia por haber asistido en la muerte de un amigo que estaba con una enfermedad terminal. Se le va a presentar una situación interesante en el hospital donde se encuentra, donde llega un hombre, aparentemente un hombre de la calle, un mendigo, con unos síntomas muy extraños. Él intenta salvarlo, hace todo lo que puede, pero los síntomas que presenta el hombre son, es algo que nunca antes se había visto. Y el hombre muere bajo su guardia. Esto le va a generar al doctor Lufan una gran duda de qué fue lo que pasó. Y además de eso, la pregunta eterna de si de pronto él se equivocó y fue eso lo que causó la muerte. Lo cierto es que se le convierte en una obsesión intentar ver qué fue lo que pasó. El cuerpo del hombre además desaparece, el hospital no se sabe qué pasó y desde allí ya las cosas comienzan a verse extrañas. El doctor Lufan va a conocer además al doctor, que es un neurocirujano extraordinario. De hecho, en la película, para darnos una pista clara de lo excelente médico que es, nos lo presentan en su casa donde su hija lee una carta del presidente que le dirige. Imagínense la importancia de este doctor. Un hombre ya mayor, de más de 60 años, con un currículo extraordinario, un gran investigador sobre precisamente este tema, el tema de los inérmicos. Pues, a través de esta obsesión que lleva al doctor Lufan a intentar descubrir qué fue lo que pasó, hace que le siembren cocaína y que sea despedido del hospital. Esto hace que se dé cuenta de que está bajo un complot, comienza a investigar y se descubre, pues, que se está haciendo investigaciones con seres humanos para descubrir cómo generar otra vez la proliferación de nervios y de esta forma ayudar a las personas que están en situación de que están en cuadrapléjicos o parapléjicos a poder caminar nuevamente. Y es estas investigaciones, pues, la que está haciendo el doctor Mayer, con la ayuda de la enfermera Judy, a quien también el doctor conoce. Esto va a llevar al enfrentamiento entre estos dos médicos. Y, bueno, no lo voy a contar el final, pues, porque la idea es que la puedan ver y se puedan sorprender con lo que ocurre después. Medidas extremas es una película muy interesante sobre el tema de lo que es la ética. Y está protagonizada principalmente por tres actores, pues, un poco disímiles, ¿no? Por un lado está Hugh Grant, un actor bastante conocido, con una cara un poco extraña, porque Hugh Grant ha hecho películas muy interesantes, pero generalmente hace películas un poquito tontas, un poquito sin mayor trascendencia. Es su decisión como actor. Sin embargo, yo considero que es un actor medio, no lo considero un gran actor, pero es un actor que en algún momento nos sorprende, como pasó, por ejemplo, en Cuatro Rodríguez en general. Y especialmente en una película de él que le voy a recomendar, que es una película inglesa muy poco conocida, que se llama Maurice. Maurice es una película extraordinaria, que es una película de hace bastante tiempo, 1987, si no me equivoco. Y se la recomiendo muchísimo, muchísimo cuando Hugh Grant estaba comenzando. Considero que es una de sus mejores actuaciones. De este actor, pues, como les digo, no tenemos mucho que decir. Un actor medio, un actor, tal vez, en mi opinión, con muchos papeles intrascendentes. En esta película está muy bien, un papel que le tiene con el actor. Pero, sin embargo, quien se lleva los laureles en esta cinta, como generalmente tiende a pasar por este actor, es Jim Hackman. Jim Hackman es un actor muy interesante, sumamente interesante. Jim Hackman es un actor que comenzó su carrera ya a los 30 años más o menos. Por cierto, estudió con, con, y se hizo muy amigo en su comienzo porque lograron estudiar, estudiar juntos con varios actores reconocidos. Jim Hackman cuenta que es, era tan natural, pero tan natural a los momentos de actuar que en muchos momentos no le dieron papeles porque creyeron que no estaba actuando. Por lo natural que era este actor. Se dio a conocer principalmente, digamos que su gran salto al estrellato, además de los reconocimientos que ella había tenido, surgió a raíz de la interpretación de una película muy conocida, una película que quizás es una joya y además de eso, imposible de no nombrar cuando hablamos de películas de temas policíacos, que fue Contacto en Francia. Con Contacto en Francia, Jim Hackman va a ganar el premio Oscar a Mejor Actor y además va a ganar también el BAFTA a Mejor Actor, entre otras, entre otros grandes reconocimientos. Va a estar acompañado en esa película, va a hacer un papel muy interesante, hace el papel de un policía, policía por cierto, hay determinadas características un poco extrañas, pero que marcó a muchos actores que posteriormente interpretaron papeles similares. Por lo tanto, esta es quizás su más grande actuación. Sin embargo, para mí Jim Hackman es un actor extraordinario. Me parece que todos lo recordamos por haber interpretado a ese villano el desluto de las primeras superas. ¿Recuerdan aquella película con, lamentablemente, fallecido de manera tan trágica, Christopher Reeve? Por lo tanto, Jim Hackman va a ser como el villano por Antonomasia y es quizás uno de los primeros villanos en esta saga de películas de superhéroes. Hizo un papel extraordinario como el exluto en los primeros montajes de Superman y un papel pues sumamente preso en esta cinta. En aquel momento que Héctor Ferri no era conocido, pues los directores apostaron a Jim Hackman para que diera peso a la película Superman, una de las primeras películas de superhéroes como tales importantes que se hicieron. Pero sin embargo, en mi opinión, el mejor papel de Jim Hackman para mí es el que hace una película muy buena, que se la recomiendo muchísimo, que se llama Mississippi en Llamas. Mississippi en Llamas fue una película de 1988, dirigida por ese corrupción de director Alan Parker. ¿Recuerdan? De alas de libertad y de fama. Este director tan interesante, Alan Parker, que salta de muchas veces de uno a otro y que tiende a sorprendernos muchísimo. Aquí compartió Laurelis con William Defoe, también excelente actor, y con la gran frase Matt Dorman. Saben a quién me refiero, ¿no? Esta actriz tan interesante ganadora de dos Oscars. El primero lo ganó con la película Faro. Y en mi opinión, esa es la mejor actuación de Jim Hackman. Fue nominado al Oscar por ese papel. Una película, además de eso, excelente sobre el tema del racismo. Una de las mejores, en mi opinión. Y les recomiendo, por favor, que la vean. Además de eso, hay otra película de Jim Hackman excelente, que se llama Poder Absoluto, donde protagonizó, junto a su amigo Clint Eastwood, y hace el papel del presidente de los Estados Unidos. Una película muy interesante, una actividad muy fuerte, a lo que es el abuso del poder. Muy bien dirigida y muy bien actuada por estos dos grandes actores. También se la recomiendo enormemente. Y una película que hizo con el novio de mi hermana, Denzel Washington, también excelente, también se la recomiendo que la vean. Una película que se llama María Roca, sobre un submarino nuclear. En esta película Jim Hackman hace el papel del capitán del submarino y nos entrega una actuación muy interesante junto a ese gran Denzel Washington. Creo que es una de las mejores actuaciones también de Denzel Washington en lo que ha sido su filmografía. Por lo tanto, de Jim Hackman hay muchas películas que ver. Y también la película, pues, Los Imperdonables, que fue esta gran película que protagonizó, que protagonizó Tim Eastwood, y yo además, Tim Eastwood, junto a este actor Jim Hackman, que le da su segundo Oscar. En este caso, Oscar a mejor actor secundario. Por lo tanto, ya de entrada, la película Medidas Extremas nos va a hablar de que va a tener un gran actor delante como esa época. Y por el lado de la actriz, pues, vamos a tener a esa chica muy conocida. En mi opinión, una actriz bastante desperdiciada en el cine. Estuvo más reconocida, y la gente la conoce más por la televisión, que es a Jessica Parker, por supuesto, por esa serie que le dio tanto mérito, que fue Sex and the Civil. Las tengo las manos muy bien lavadas, así que voy a aprovechar de tocarle la nariz. Es un truco de signos simples, terrible. Sade Jessica Parker, como les decía, es una actriz de Sex and the Civil, muy conocida en la televisión, con mucho galardón por esta serie. En cine, papeles pequeños, no tan importantes, sin embargo, yo creo que es una actriz muy buena que lamentablemente fue así. En mi opinión, ha sido desperdiciada de muchos otros. Ahora bien, ¿cuál es el punto importante de esta película, Medidas Extremas, y por qué una película de suspenso la ha traído para este espacio de cine para crecer? Porque Medidas Extremas nos va a hablar de dos puntos que son muy importantes. En primer lugar, el tema de esa frase tan terrible del fin justifica a los medios, que ha sido atribuida a Machiavelli, en esta película va a estar muy presente. Y la manera como se presentó la cinta, creo que resume muy bien el tema, porque se presentó con una frase que decía algo así como, las intenciones son loables, las medidas discutibles, las consecuencias mortales. Y es porque, si bien es cierto que el doctor quiere hacer algo bueno, quiere acabar con las personas que están padeciendo enfermedad de los nervios, personas que están cuadrapléjicas, personas que están en una silla de ruedas, y todo esto es muy loable. Sin embargo, el problema es la manera como lo está haciendo, la forma como lo está haciendo. Y es lo que se presenta y es lo que se va a traducir de manera tan interesante en la discusión final que tienen los dos protagonistas. Cuando el doctor, el doctor Mellick le dice a Guy, tengo 68 años, algo así como no tengo tiempo, me van a dar para trabar una rata, después con un chimpancé, después con un perro, no puedo hacer eso. Tengo que apurarme. Y por esa razón, intentando apurarse, intentando conseguir una cura para este mal, pues no se le ocurre más que la gran idea de secuestrar personas de la calle que estén relativamente sanos para experimentar con ellos. Bajo la premisa de que son personas que están en la calle, son personas que no tienen familiares, son personas a quienes nadie quiere y son personas a quienes nadie va a extrañar. Y como él dice ahí en la película, pues él los convierte en héroes. El pequeño detalle es que el doctor se olvida que está tratando con seres humanos. Y una de las grandes premisas de los seres humanos es la libertad. Y que nadie puede escoger por nosotros. Nadie tiene el derecho a escoger por nosotros. Nadie tiene el derecho de decidir por nosotros. Porque una de las cosas que nosotros tenemos de nacimiento es el libre albedrío. La capacidad de tomar nuestras propias decisiones. Y es básicamente la discusión que tiene el doctor Bay con él. Cuando le dice, pero, ok, puede tener razón, pero tú no pediste voluntarios. Tú no preguntaste. Tú no tomaste a tu nieta ni tomaste a tu esposa. Tú decidiste por otras personas. O sea, tú torturaste y mataste a esas personas. Y por lo tanto me tienes sin cuidado que puedas curar todas las enfermedades del planeta. Tú eres una vergüenza para tu profesión. Y es cierto. ¿Cuántas veces nosotros cuando tenemos el poder, cuántas veces nosotros cuando tenemos cierta autoridad, tenemos cierto cargo en una empresa, en una organización o en una institución, cuando somos padres de familia, nos creemos con el derecho de tomar decisiones por las demás personas. Bajo la croniza y bajo esa frase tan terrible, que en programación neolingüística se conoce como una violación del lenguaje, es la lectura mental. Esto es lo mejor para ti. Yo considero que esto es lo mejor para ti. ¿Quién te dijo que tú tenías derecho a decidir qué es lo mejor para mí? O sea, tú me puedes dar tu opinión, tú me puedes dar tus recomendaciones, pero cuando yo soy una persona adulta, yo debo decidir por ti. No es igual que tú decidas que tu hijo de tres años se debe poner el pijama a las ocho de la noche y acostarse a que tú intentes tomar decisiones por una persona ya adulta que tiene la facultad y el derecho de tomar su propia decisión. El poder o la autoridad no te hace una persona conviciente, que lo sabe todo. Ni omnipotente, una persona que lo puede todo. Por eso a este fenómeno, en algunas personas, se le va a conocer como el complejo de Dios. O sea, personas que se creen dioses y que por lo tanto tienen la autoridad de tomar las decisiones. Y lo peor de todo es que cuando lo hacen, se escudan bajo la premisa, pues es que yo quería gastar a lo mejor para ti. Esto es lo que más te conviene. ¿Quién eres tú para decidir qué es lo que más me conviene? Cada uno de nosotros tiene el derecho de tomar sus propias decisiones, de tomar su propio camino. Eso sí, también entendiendo que debe asumir las consecuencias de sus propias decisiones. Y aquí voy a la otra parte, ¿no? Porque es que muchas veces, como dicen en mi país, el hijo que lloro y la mamá que lo bellizca. Tenemos pareja, amigos, líderes, que nos gusta que tomen decisiones por nosotros porque en el fondo creemos que eso nos libera de la responsabilidad de la decisión que se tomó. Hay una presupuestión de PNL excelente que dice, decidir es mejor que no decidir. Porque es que aunque tú no decidas, estás decidiendo no decidir. Nunca podemos liberarnos de las decisiones. Y por lo tanto, aunque creamos de una manera absurda, que nosotros no estamos decidiendo cuando le damos la autoridad sobre nuestra vida a otra persona, aún así eso no nos libera de la autoridad. Como bien lo dijo Jean-Paul Sartre y va a ser la base del existencialismo, ¿no? Tú eres responsable de tus propias decisiones. Tú eres responsable de tu vida. Entonces mucho cuidado con este tema. Mucho cuidado con esa manía de intentar tomar decisiones con otras personas, de creernos con el poder y la autoridad y la sapiencia suficientes como para poder decidir qué puede o qué no debe hacer otra persona. Y quienes estamos de este lado, quienes somos consultores de empresas o manejamos de una u otra forma algún modelo, entonces la cosa es peor. Porque cuando manejamos un modelo, entonces creemos que tenemos la verdad. ¿Cuántas personas piensan que porque son coach, entonces tienen el derecho a estar diciendo a la gente qué es lo que tiene o qué es lo que no tiene que hacer, qué es lo que está mal o qué es lo que está bien? Y hay que tener aquí muchísimo cuidado. Yo puedo desde mi experticia y desde mi conocimiento y desde mi experiencia mostrarte un lado que tal vez tú no estés viendo. Ayudarte a ver algo que tal vez no estés viendo. Ayudarte a descubrir una nueva dimensión, una nueva perspectiva de una situación determinada. Pero la decisión siempre tiene que ser tuya. Siempre eres tuya y tienes que decidir qué hacer. Nadie tiene el derecho de decidir por ti. Y darle el derecho a otra persona de que decida por ti puede darte una falsa sensación de seguridad. Pero no deja de ser falsa. Entonces mucho cuidado con esto. Y es lo que se plantea de manera muy tajante y en mi opinión excelente en esta película, Medidas Extremas. Cuando hay personas que por alguna situación tienen esa capacidad de poder, de tener poder, y entonces eso los hace creerse omnipotentes, los hace sufrir de ese complejo de Dios y pretender tomar decisiones sobre el resto de la humanidad. Bien. Sobre las personas que están a su alrededor. Entonces esto es quizás el principal tema de esta película. Y entender el tema de que los fines nunca van a multiplicar los meses. Las personas no podemos convertirnos en objetos para el beneficio, el beneplácito, la necesidad de otras personas. Eso es triste y eso es terrible. ¿Cuántas veces me ha tocado trabajar con personas que tienen relaciones de pareja, donde no hay una verdadera relación, donde no hay un equilibrio en las responsabilidades, donde una persona se cree con el derecho de tomar decisiones sobre otras, donde bajo esa premisa de que te amo y te quiero, entonces hago lo que me da la gana cuando me da la gana y como me da la gana. Y peor aún, uno tiene que hacer exactamente lo mismo. Entonces no hay razón por la cual un fin deba justificar un medio determinado. Bien. El fin puede ser muy loable, pero si los medios no lo son, hay que darse cuenta y hay que pensar un poco en ese tema. En el libro Vivir a Medias, que es este libro que nosotros tenemos ya un poco más de un año de haber editado, que lo pueden encontrar en Amazon y acá en Costa Rica, en la librería Lehmann. Precisamente uno de los capítulos de ese libro habla de esa frasecita tan terrible de quiero, puedo y lo hago, que se ha convertido en una especie de slogan y en una frase que estuvo muy de moda y que todavía está de moda para muchas personas. Y que creemos que por el hecho de yo poder hacer algo y de querer hacer algo, entonces tengo el derecho de hacerlo. Y no necesariamente es así. Tú puedes querer hacer algo y tú puedes tal vez poder hacer algo. Pero la pregunta que inevitablemente como seres humanos nos tenemos que hacer es, ya va, pero yo debo hacer eso. Es recomendable que yo haga eso. ¿Qué consecuencias tiene que yo haga eso? ¿A quién puedo afectar haciendo eso? ¿Cuáles son las consecuencias de que yo haga eso? Entonces hay muchas preguntas que están unidas al tema de decidir y por eso decidir es algo tan terrible como decía este personaje que le acabo de lograr, Jean-Paul Sartre, porque decidir nos hace responsables, inevitablemente. Y la responsabilidad es una carga muy, muy, muy fuerte. Yo digo que nosotros, los seres humanos, somos los eternos niños, ¿no? Que siempre queremos que nos den libertad, pero en el fondo nos encanta muchas veces que alguien decida por nosotros. Y tal vez esa sea la gran paradoja de Dios. La gran paradoja de Dios es precisamente el hecho de habernos dado la libertad a unos seres que en el fondo nos encantaría que él decidiera por nosotros. Somos como los niñitos. Rompemos el vaso y después queremos que la mamá vaya y limpie el desastre. Entonces, bueno, lo mismo pasa con nosotros. Hacemos las cosas y entonces después queremos que venga nuestro papá a quererlo resolver. Y ¿saben qué? No es así. No es así. Inevitablemente con la libertad viene la capacidad de decidir. Y con la capacidad de decidir viene la responsabilidad y el deber, pues, de asumir las consecuencias de nuestra decisión. Y a eso nos llama medidas extremas. Por esa razón es muy importante en este momento reflexionar sobre el tema de cómo estamos tomando nuestras decisiones. De qué estamos haciendo realmente para asumir las consecuencias de nuestras decisiones. Cómo estamos contribuyendo a entender que somos parte de un encaraje mucho más grande, mucho más profundo, mucho más trascendente que nosotros mismos. Cómo nos sentimos parte de ese engranaje y entendemos que las decisiones que tomamos, por muy sencillas que a veces nos pueden parecer, pueden afectar a otras personas que tienen también nuestros mismos derechos. En este momento, pues, lo estamos viviendo. En este momento estamos viviendo la necesidad de que todos entendamos que de una u otra forma tenemos una responsabilidad ante esta crisis que está viviendo el planeta. Y cuántas personas se nos están tomando de una manera tan sencilla. ¿Cuántas personas dicen algo como, por ejemplo, bueno, pero es que yo tengo derecho, si yo quiero irme para la playa, yo me voy a ir para la playa, porque a mí nadie me puede obligar a estar encerrado. Y resulta que sí, porque esa decisión puede afectar a otros seres humanos de una manera como quizás, tal vez tú no te des cuenta, somos seres gregarios, somos seres que vivimos en comunidad. Y por lo tanto nuestras decisiones no se pueden resolver simplemente con esa frase tan infantil de que a mí me gusta o a mí no me gusta, o yo quiero o yo no quiero, o a mí me parece o no me parece. Somos seres que podemos impactar de una manera positiva o de una manera negativa a otras personas. Y cuando esas decisiones que tomamos son decisiones que involucran a otros seres humanos, que afectan a otros seres humanos, entonces, como en esta película Medidas Extremas, hay que pararse un momentito y pensar, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Cómo esto que estoy haciendo puede afectar a otras personas? ¿Cómo esta decisión que pareciera ser mía, sin embargo, cuando la vemos en conjunto, resulta que no es tan solamente mía? Pero aunque es una decisión que yo debo tomar desde mis propios criterios, pues preguntarnos cómo puede afectar a otras personas. Y eso es lo importante. Por eso para cerrar esta emisión de Cine para Crecer, quiero dejarlo con una frase de programación neolingüística, una de las 16 presuposiciones de PNL, que a mí particularmente me gusta muchísimo, esa presuposición, que dice, si no tienes la solución, eres parte del problema. Esta presuposición nos dice que o te pones de parte del problema, o te pones de parte de la solución. En este momento, la solución inmediata de esta crisis que estamos viviendo, no la tenemos en nuestras manos. Lo que sí tenemos en nuestras manos es ponernos de parte de la solución. Porque es que todos en este momento somos, queriéndolo o no, parte del problema. Y por lo tanto, debemos aportar desde nuestras decisiones a que esta situación aminore y se solucione de la mejor manera. Por eso los invito a buscar esta cinta, Medidas Extremas, a disfrutarla enormemente, a disfrutar de ese suspenso tan sabroso que a veces nos, a los cuales a veces nos somete el cine. A mí particularmente me gusta mucho el cine de suspenso, especialmente el suspenso psicológico, como en este caso, porque es muy agradable la adrenalina que siempre nos genera el ver una película de suspenso. Pero más allá del suspenso, llegar a esta parte ética, a entender esta parte ética, que se discute en esta cinta. Y recuerden esa frase tan extraordinaria de ese gran filósofo español, Fernando Sabatea, quien dice que la ética es la inteligencia de la moral y que el único objetivo de la ética es ayudarnos a ser mejores seres humanos. Y por esa razón intentemos vivir desde aquí. Bien, así que los invito para la próxima semana, a las seis y media, hora Costa Rica, donde nos encontraremos con otra nueva película de ese maravilloso mundo del cine que nos ayuda a convertirnos en mejores seres humanos. Y aprovecho también para hacerles una invitación para mañana, mañana a las seis y... a las seis de la tarde, ¿cierto? ¿Vení? La conferencia... seis y media, perdón. A las seis y media de la tarde, hora Costa Rica, pueden revisar su uso horario. Voy a dar una conferencia de inteligencia emocional, se llama inteligencia emocional en tiempos de pandemia. Es una conferencia gratuita que vamos a ofrecer de uno de los modelos que yo manejo, que es inteligencia emocional, aunque también voy a hablar de PNL y de otros modelos, donde quiero, pues, darle tips a todas las personas que se conecten para que enfrentemos con un equilibrio emocional esta situación que estamos viviendo. y, pues, aprendamos a reencuadrar el miedo en este momento, pues, de una otra forma es natural que todos tengamos. Pero aprender herramientas para manejar ese miedo de manera eficiente, que puede ser un gran amigo cuando lo manejamos de forma correcta. Entonces, mañana, a las seis y media, la invitación a esta conferencia la pueden encontrar por las redes. Es totalmente gratuita. Por favor, inviten a todas las personas que puedan participar aprovechando esta plataforma de internet para aprovechar esta posibilidad que Proyecto Prometeo y mi persona y mi opinión quiere ofrecerle algo. Gracias, entonces, por estar acá. Nos vemos mañana y nos vemos también el próximo martes, como siempre, en este espacio Cine para Crecer. Y ha sido un placer compartir nuevamente con ustedes estas joyas que nos regalan la cinematografía. Que Dios los bendiga y los cuide y hasta luego.